Acariciame el sueño, el suave murmur de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren ver. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren ver. Con su mejor color y al viento las pantallas diré que eres mío. Y lojas de las pantallas se contarán su amor. La noche que me quieras despegas un deseo de hoy. Las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso muere mi puente tu dolor. La noche que me quieras despegas un deseo de hoy. No. Siempre que eras estrellas sobre el cielo Las estrellas llenosas nos miran a pasar Y un rayo misterioso harán y duén tu pelo No sé nada curiosa que delante eres mi consuelo Ahí va Ladies and gentlemen, the Curtis Brothers 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 Ladies and gentlemen, the Curtis Brothers